¿Por qué ella tendría que estar allí sentada frente a la guardia todo el tiempo? No le reclaman eso, lo que le reclaman es que haga un poco de sección para que trabaje. Pero le mala leche, le mala leche, con mala leche, dice, ¿cómo ella no va a estar enterada? ¿Va a tener también 80 cosas en tu cabeza entre otras de los 4 o 5 ecos que tiene con Ferreiro que atender? Y si nadie le cuenta o no le dice, señora, ¿te acordaron de nuestra guardería? Sí, todavía tenemos problemas. Me parece que están jugando con mala leche. Después no me vengan a decir, yo no voy a estar discriminando, cuidado que esa mujer tiene que ir a trabajar, tiene que ir a su hijo, no sé qué, bla, 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 todo lo que te ha pasado con la otra, ¿verdad? Pero me parece mala leche, con mala leche, con mala extensión.